Y, queríamos también, quizás, aclarar, hay muchas personas que nos están preguntando por las redes sociales, ¿por qué razón hay que ayunar y orar? Y, bueno, usted había dado una fecha, queremos también comentarle eso a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores de Facebook, ¿qué usted quería decir con orar y ayunar el día 22 de septiembre? ¿A qué se refería, Pastor? Muy bien, buena pregunta. En la palabra de Dios, volviendo para la historia del Antiguo Testamento, Dios le dijo, le preparó a Israel el santuario y un calendario específico para llamarle la atención cada año a un proceso de eventos y para que nunca olviden de lo que Dios hizo por ellos y lo que está por hacer por ellos. Entonces, ocurre que nosotros, como la Iglesia Adventista, tenemos algo muy interesante. Diferente que todas las otras iglesias, la Iglesia Adventista nació en un movimiento del clamor de medianoche. El esposo viene, salgamos a recibirlo. Eso es lo que pensaban que iba a ocurrir. No entendían bien lo que era la purificación del santuario, pero ese era el mensaje, el clamor de medianoche. Entonces, ahí nace el movimiento adventista que significa la venida de Cristo y ahí nace la Iglesia Adventista, pronto después del gran chasco, después del 22 de octubre de 1844, donde se dieron cuenta que Jesús no vino físicamente, entonces, al estudiar la palabra de Dios se dieron cuenta que lo que era el santuario, hay un santuario en el cielo y que Jesús pasó al lugar santísimo para preparar, para purificar el santuario, no tanto solo en el cielo, pero en nuestros corazones también. Preparar un pueblo dispuesto, listo para recibir a su Señor. Entonces, la Iglesia Adventista tiene todo que ver con el calendario. Sin ese calendario no hubiese nacido nuestra Iglesia. Entonces, entender el santuario y entender el proceso, el calendario de Dios para la Iglesia Adventista es sumamente importante y casi no la estudiamos. O sea, muy pocos. Tenemos que otra vez reenfocar en eso. Entonces, ahora vamos a ver cómo es el asunto. Primero, vivimos, creemos, enseñamos y creemos que realmente estamos hablando, estamos viviendo en el día antitípico del día de expiación. ¿Qué es antitípico? Bueno, por ejemplo, la Pascua mataba al Cordero, la Pascua mataba al Cordero apuntando a la venida del Cordero de Dios. Entonces, cuando el Cordero de Dios Jesús murió, murió en la Pascua. Eso era el cumplimiento antitípico. El típico era el símbolo y el antitípico es lo literal. Entonces, cuando hubo un día de expiación al año, eso era típico, apuntando hacia lo real. Entonces, ¿cuál es lo real? Cuando Jesús murió, era la Pascua real. Cuando Jesús pasó al lugar santísimo, era el día de expiación real o antitípico. Entonces, hoy en día, desde 1844, del 22 de octubre, Jesús pasó al lugar santísimo del santuario celestial que existe en el cielo para poder preparar a su pueblo. Pero bueno, primero, todos los que jamás tomaron el nombre de Dios, de Jesús, tienen que pasar por esa investigación. Desde Adán y Eva hasta nuestro tiempo y en nuestro tiempo hasta el final. Entonces, nosotros no podemos dar una fecha, Dios no dio una fecha cuando pasa de los muertos a los vivos. Pero sabemos una cosa, sabemos varias cosas. Sabemos que Dios, cuando llegue a ese momento, va a ser un momento muy solemne. ¿Por qué? Porque ahora, en la recta final, cada persona, su nombre va a pasar al lugar, ante la tribunal. Todas las religiones, todas las iglesias y religiones cristianas, o denominaciones cristianas, creen en un juicio final. No entienden mucho de eso, pero creen que hay un juicio final, ¿correcto? Entonces, pero antes que venga Cristo, el juicio final tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque Él ya viene con su galardón. Él viene para llevarse los que están listos y dejar los que no están. La vida eterna para aquellos que están y la muerte eterna para los demás. Entonces, el juicio tiene que terminarse antes que venga Cristo. Y Cristo está por venir. Entonces, este juicio que Jesús empezó en 1844, tiene que llegar muy pronto a nuestros nombres. Ahora, si volvemos atrás y miramos al calendario judío, podemos ver una cosa. O sea, 10 días antes del día de expiación, empezaron a sonar las tropetas. ¿Qué? Para llamar la atención al pueblo que se prepare para ese día tan solemne. Ahora, ya empezaron los desastres. Ya sabemos que proféticamente en Daniel y Apocalipsis, sabemos que cuando Roma se une con Estados Unidos, con la besia dos cuernos, entonces, ahí se unen esos dos poderes, uno político, uno militar, se unen y bajo esa reunión, añadiendo el espiritismo, entre esa triple unión, van a Norteamérica, Estados Unidos, va a hablar como dragón y van a empezar a usar fuerza militar para colocar la ley del hombre, de los hombres, la ley, una ley en contra de la ley de Dios y enforzarla a todo el mundo, trabajando unidamente con las Naciones Unidas y todos los países. Una vez más, todo el mundo se unirá en rebelión contra Dios. Y el pueblo de Dios tiene que predicar durante esos días la venida de Cristo. Va a ser un choque entre el bien y el mal. Realmente, en la historia del mundo nunca se ha visto un encuentro tan directo entre el bien y el mal. Ahora sí va a ser a nivel mundial. Entonces, lo que tenemos aquí es, vemos que el juicio está llegando a su fin, vemos que las Naciones están por reventar, están en mucha angustia, están preparando para la guerra, hay guerras y rumores de guerras, como dijo Mateo 24, Jesús dijo allí, y, pero, pero, lo más importante es que el pueblo de Dios está por entrar a su examen final. Y que nos tenemos que preparar, porque realmente vivimos en tiempos solemnes desde el mil ochocientos cuarenta y cuatro. Vivimos en tiempos solemnes, estamos en el tiempo de expiación y nosotros realmente no sabemos cuándo pasará nuestro nombre. Así que, en otras palabras, más allá de, realmente de, de, quizás la gente lo que se ha estado preguntando es que algo pasará justamente esa fecha, va más allá de eso, ¿verdad? Tiene que ver quizás de forma simbólica con que, de acuerdo al calendario judío, ¿verdad? Sabemos que siempre cosas pasan de acuerdo al calendario de Dios. Pero siempre actúa de acuerdo con su calendario. Siempre lo ha hecho en el pasado y no hay duda que va a seguir haciéndolo en el futuro. Entonces, el día de expiación de mil ochocientos cuarenta y cuatro, él empezó el juicio, la investigación, el juicio investigador de los muertos. Y cuando pase a los vivos, sin duda, va a ser en otro día de expiación, porque él hace todo de acuerdo con su calendario. Y Amos, Amos tres siete, dice que él no hará nada sin informar a sus siervos los profetas. Sin que los revele a sus siervos los profetas. Que queremos de paso aclarar a las personas que nos están viendo, no es que usted está diciendo que el veintidós, el veintidós de... ¿Septiembre? De septiembre, no es que va a terminar el tiempo de, el tiempo para nosotros. No es que usted está diciendo eso. Por si acaso, para la gente que a veces, quizás, a veces sacan un poco de contexto, queremos aclarar, aclarar, que realmente no es eso lo que usted está diciendo. Sino que estamos en tiempos solemnes, tenemos que despertarnos, porque si Dios se deja llevar por un calendario y nosotros no sabemos cuándo será ese día. Lo único que podemos saber es que, lo que la Biblia dice, la Biblia dice que Dios no hará nada sin informar. Así es. Entonces, lo que estamos viendo es, estamos aprendiendo que Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario. Y como resultado, el calendario, el día de expiación es el treinta de septiembre. Entonces, ¿de dónde viene el veintidós? Bueno, ocurre que el veintiuno y el veintidós son el inicio de las trompetas, de la fiesta de trompetas. ¿Para qué? Para llamar a todo Israel que se prepare. Ahora, ahí vemos Roma y Estados Unidos, unidos. El presidente fue a Roma, le dice al Papa, cumpliré al pie de la letra todo lo que usted ordene. Él se viene otra vez a Estados Unidos. Todo lo que estamos viendo son por órdenes de Roma. Roma y Estados Unidos no están unidos, están en la cama. Mucho más, es un matrimonio ilegítimo, ¿no? Es lo que la Biblia lo llama. Y encima de eso vemos espiritismo por todos lados, metiéndose en las iglesias, metiéndose en la forma de culto y en otras cosas. Entonces, hay una triple con, una triple unión allí. Ya se está cumpliendo lo que siempre hemos esperado, lo que se ha profetizado y lo que hemos predicado. Ya que se está cumpliendo, ¿qué falta? Que Dios prepare a su pueblo y tiene que haber un tipo de, Jesús dijo, porque dices que eres, que no eres ni frío ni caliente, pero eres tibio, te vomitaré de mi boca. En algún momento, con mucho dolor de alma, Dios tiene que cumplir lo que ha dicho. Los que son tibios y los que no quieren ser ni frío ni caliente, tendrán que pasar por una crisis que lo va a vomitar de la unión que tenían con Dios. Va a ser un momento muy doloroso para la iglesia, un momento muy doloroso para Dios. Pero tiene que acontecer, ¿por qué? Porque antes de derramar su Espíritu Santo, Dios tiene que tener un pueblo caliente. Amén. No, no, no la mayor parte tibio, una parte del mundo, mundialidad en la iglesia, otra parte en la iglesia cumpliendo un día a la semana. No, Dios tiene que tener un pueblo totalmente consagrado, preparado, y para hacer eso tiene que hacer limpieza. Entonces, nuestros nombres están por llegar, terminar el tiempo de gracia. Primero, la primera de Pedro 4, 4 a 17 dice que el juicio empieza con la casa de Dios. Entonces, si empieza con la casa de Dios, tienen que empezar con aquellos que dicen que son del pueblo remanente. Entonces, el tiempo de gracia se va a acabar para el pueblo de Dios antes que se acabe para los otros. En el libro, eventos de los últimos días, justamente en el capítulo del zarandeo, dice lo mismo. Dice, la puerta se cierra para aquellos que no han entrado, pero está abierto para aquellos que no han escuchado. Entonces, y también Mateo 25 dice lo siguiente, 10 mirenes. Cuando repentinamente sale el clamor de medianoche, salen a recibirlo, pero la mitad no estaban listos. Entonces, las que estaban listas, entraron a la boda y la puerta se cerró. Fíjense que no estamos hablando de la venida de Cristo, estamos hablando de un momento cuando se cierra la puerta, pero la gente sigue en viva. Entonces, los de la iglesia, que no se prepararon, van a venir a tocar la puerta y decir, Señor, déjanos entrar. Pero él va a decir, no los conozco. Entonces, lo triste es que una gran parte de la iglesia, que no se prepararon, están esperando la venida de Cristo, van a la iglesia, forman parte del pueblo remanente, pero si no se preparan y no tienen el aceite necesario, el Espíritu Santo, la relación de dependencia y obediencia, cuando aparece ese momento, ellos van a ir a buscar cómo prepararse, pero no van a entrar. Eso es lo triste. Entonces, para el 22 de septiembre, aquí en una semana, seis días, lo que tenemos es lo siguiente. Ese es cuando empiezan a sonar las trompetas en el calendario judío. ¿Para qué? Para decir, prepárate a ver a tu Dios. Entonces, yo y mi esposa tomamos la decisión, como estamos viviendo en momentos tan solemnes, ¿y cómo? Sabemos que cualquier día mi nombre va a pasar ante la tribunal de Dios. No sabemos cuál día, pero sabemos que cualquier día. Entonces, yo tengo que preparar mi corazón, yo tengo que angustiar, tengo que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué hay en mí que tiene que salir? ¿Cuál pecado podría yo tener que debe ser perdonado y limpiado? Por eso son diez días de preparación cada año para los judíos, para preparar sus almas y sus corazones para estar de pie frente a la tribunal de Dios. Y como estamos en el día antitípico, como la iglesia aventista cree y enseña eso, ¿cómo no vamos a examinar nuestros corazones cuando vivimos en momentos tan solemnes? Entonces, yo totalmente creo que por no escudriñar nuestros corazones y preparar los corazones, muchos adventistas, hijos de Dios, hijos, miembros del pueblo remanente se van a perder. Entonces, yo y mi esposa no queremos perdernos y no quiero que nadie se pierda. Entonces, nosotros voluntariamente vamos a entrar al inicio de ese periodo de trompetas, vamos a entrar con ayuno y oración. ¿Para qué? Para que Dios nos prepare, para que Dios nos auto-evalúe o nos muestre dónde debemos cambiar, que nos perdone cualquier pecado, que nos revele cualquier área, cualquier defecto que tengamos, para poder entrar. Miren, el primer día es el 21, el 22 es viernes, el 21 a la noche, de puesta al sol a puesta al sol, vamos a comenzar hasta el viernes en la noche. Son 24, pero 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El día 30 de septiembre es el día de expiación. Si Dios decide tomar mi nombre antes de evaluarla o que mi nombre pase frente a la tribunal de Dios, mi corazón tiene que estar listo. Yo tengo que estar escondido en Jesucristo. Romanos 8, 1 dice, no hay condena alguno para aquellos que están en Jesucristo. Yo quiero encontrarme escondido. No puedo estar preocupado de los quehaceres de la vida. No estoy, la avioneta necesita mantenimiento, tengo que pagar esta cuenta aquí, tengo la luz aquí. Puede ser trabajo misionero, pero puedo estar tan ocupado con la obra de Dios que mi corazón no está listo. No he parado para evaluar. No, el 22 de septiembre es momento de parar todas las actividades y dedicarlo a examinar el corazón. Para eso están las trompetas que suenan. El primer día, el primer día normalmente era sagrado para el pueblo de Israel y obviamente cuando terminan los 10 días, el día de expiación también es sagrado. Entonces, el 22 de septiembre entramos al día sábado también, desde el jueves en la noche hasta el viernes en la noche cuando inicia las horas del sábado. Continúa la examinación de alma y cuando llegamos al 30 de septiembre, ese es otro día que debemos parar y examinar bien y estar atento para ver si Dios nos recibe la preparación. Entonces, para eso lo puso Dios. Lo que me intriga, Sarai, es que para cada cosa que Dios hace, el diablo pone otra. Menciono, por ejemplo, algunos dicen, no, 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 no podemos observar nada del calendario judío, nada. No podemos, lo ignoramos. Ah, pero no ignoran Navidad y no ignoran Semana Santa y eso son, eso son este fiestas paganas, pero no lo ignoran. Cuando llega Navidad, todo el mundo tiene, tiene separado sus, sus actividades. Cuando llega Semana Santa, todo el mundo sabe. Pero si llega algo que Dios creó, si llega algo que Dios dijo, preparen sus corazones. Este es un encuentro, el sábado, el séptimo día, es un día que consideramos sagrado porque Dios lo hizo. Pero él hizo también todo el calendario judío. Entonces, no estamos hablando de que hay salvación por obra, estamos hablando, deja los quehaceres y enfócate en Dios. Y son, son cuatro veces al año que Dios llamó a Israel que lo haga. Y lo mínimo que podemos hacer es dedicar, especialmente que vivimos en el día de expiación, antitípico de expiación. Especialmente nosotros, adventistas, que creemos en 1844 y que creemos que Dios está activamente preparando a su pueblo ahora y que Jesús está en el lugar santísimo, purificando el santuario, nuestros corazones de toda maldad. Especialmente nosotros, Sarai, deberíamos reservar esos días como días solemnes para poder estar listo con el Señor. Y cuando ya Él decide soltar los vientos, no va a haber tiempo para prepararnos. Entonces, esa es la explicación. Quiero invitarles a cada uno de ustedes. No hay nada, no hay nada, yo diría, diferente que otras cosas, excepto que vemos las señales que se están cumpliendo. Y como sabemos que vivimos en los últimos días, sabemos que cualquier día se va a cerrar nuestro caso, pasando nuestro nombre ante nuestro querido, querido Padre Celestial. Y queremos encontrarnos escondidos en Jesucristo. Y yo y mi esposa los invitamos para el próximo viernes, desde la puesta del sol el jueves hasta la puesta del sol el viernes, 24 horas de preparación del corazón, de oración, ayuno, no tenemos que escondernos, podemos reunirnos con los hermanos, podemos tener un día lindo, tenemos que orar y pedir a Dios que revele, que nos revele nuestras debilidades, nuestras defectos, pecados no perdonados, otras cosas para poder poner todo en orden. Y cuando llegue el día de expiación no tenemos nada que pensar, no tenemos nada que preparar, solamente diría Saray que la gran paz de Dios esté sobre nosotros, que su cara esté mirándonos con agrado y que podamos recibir su sonrisa cuando nos toque pasar allí. Ese es mi deseo y para todos ustedes, y no es una fecha donde sabemos que algo va a pasar, es una fecha donde sí sabemos que hay que preparar, y eso es lo que estamos haciendo. Gracias, tío, por esa explicación. Creo que muchas de las personas estaban esperando esta respuesta y queremos decirle a todos nuestros televidentes, a todos nuestros seguidores, que se preparen porque Jesús viene pronto, que se preparen porque sabemos que todas estas cosas que están sucediendo nos muestran que ya este mundo no da para más, y hay que prepararse. Tengo aquí unos libros que, bueno, primeramente en la Biblia, no importa cuán grande o cuán pequeña sea, debemos estudiarla, tenemos el conflicto de los siglos, usemos los libros que el Señor nos ha dado para estudiar más, para escudriñar en qué tiempo nosotros estamos viviendo, y tenemos el libro de eventos de los últimos días, es tiempo que el pueblo de Dios se levante a estudiar las grandes verdades que el Señor nos ha dado a través de su palabra y a través de los libros del Espíritu, del Espíritu de profecía. No los dejemos cogiendo polvo en nuestros anaqueles o en nuestros hogares. Usemos los libros y estudiemos la palabra de Dios porque Cristo está a las puertas. Gracias, tío. No sé si tiene algo más para decirnos, algo más que quisiera comentar, y si no, para despedirnos. Bueno, solamente para decir qué privilegio tenemos de vivir en esta última generación y de observar con nuestros propios ojos el cumplimiento de las profecías. Entonces es una gran responsabilidad y lo que Dios más añora, lo que Jesús más desea en su corazón, es que su propio pueblo, su propia familia, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, ese pueblo, sea todo salvo. Y entonces, si Él tiene que cerrar la puerta a las cinco vírgenes, ¿cómo debe doler? Es como tener cuatro hijos y cerrar la puerta para dos. No, Él quiere que todos se salven. Entonces, no seamos rebeldes. Israel fue rebelde, nosotros también somos rebeldes, hemos sido rebeldes. Entonces, ya no seamos, pongamos fin a la rebeldía. Enfoquemos en Dios, en lo que Él nos enseñó. No permitamos que hombres nos desanimen, no permitamos que las políticas de las familias, de las iglesias, de diferentes personas, nos desvíen de nuestra meta principal, de salvarnos y salvar a otros, y de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero primero, para predicar a otros, tienes que salvarte tú. Y entonces, que no permitas que nada te desvíe tus quehaceres, los problemas de la vida, las dificultades y desafíos, eso siempre van a haber. Pon fin a todo eso, ponlo a un lado, enfoca al Señor Jesús, mantén tus ojos puestos en Él, Él se encargará. El que lo ha comenzado, lo que Él comenzó, Él lo terminará. Entonces, pero si nos descuidamos y dormimos, Jesús rogó muchas veces, especialmente en Marcos 13. Dijo, para que viniendo repentinamente, el dueño de la casa no se encuentre durmiendo. Entonces, Jesús dijo que repentinamente va a acontecer algo, y esa cosa que acontezca, si estamos preparados día y noche, no importa cuando venga, pero si me descuido, entonces, repentinamente significa que me va a encontrar no preparado. Y no queremos. Entonces, que cada uno goce de un hermoso sábado, una hermosa semana, especialmente el próximo sábado, que entren con mucha solemnidad, y que durante la semana escudriñemos bien nuestros corazones y mentes, propósitos, misión de la vida, y que Dios nos llene toda la semana con su paz, nos prepara, y cuando lleguemos al 30 de septiembre, tengamos un gozo en el Señor descansando. Todo está en orden, Señor. No hay nada más. No tengo que hacer nada más que esperar la salvación de Dios. Y eso es su deseo también de Dios, su sueño. Y por eso lo presentamos aquí. No porque es una fecha que va a definir algo, es simplemente cumpliendo con el orden de las cosas que Dios puso, sabiendo que estamos ya en el fin de los tiempos, y que vivimos en la última generación, y que tenemos poco tiempo para que Dios cumpla lo que tiene que hacer con nosotros. Este, para mí, este es mi mayor deseo, vivir en armonía con la voluntad de Dios, y que me sonría algún día y me diga, ¡Bien hecho, siervo fiel! ¡Entra al gozo de tu Señor! Entonces, ese es mi deseo para cada uno.